A pesar de las constantes denuncias de la falta de medicamentos en los hospitales y la carencia de insumos médicos, los diputados decidieron recetarse un seguro médico por 4.5 millones de dólares. Ante los cuestionamientos y las críticas de la población, algunos decidieron dar marcha atrás y renunciar a este beneficio. No es posible que los hospitales estén sin medicamentos y la burocracia pública tenga seguro médico privado. Estas son de las cuestiones que tenemos que realmente tomar acción. Sin embargo, solamente 5 de 84 diputados han enviado su renuncia al seguro privado, es decir que 79 de ellos continúan con el beneficio. Los que han renunciado son Rodolfo Parker del PDC, mientras que de Arena, Margarita Escobar, David Reyes y René Portillo Cuadra y de Gana, Francis Sabla. Sin embargo, ningún diputado del PCN o del FMLN han rechazado este beneficio. Al contrario, algunos lo justifican. La razón de ser de la Asamblea Legislativa son los diputados. Yo creo que sin diputados dejaría de llamarse Asamblea Legislativa. Y los diputados son empleados de la Asamblea Legislativa. Por lo menos los diputados que somos de departamento contribuimos y hacemos mucho trabajo en las diferentes comunidades. ¿Se justificaría entonces el seguro? Pues yo diría que sí. Junto a los diputados, más de 2.000 empleados de la Asamblea harán uso del seguro en los meses que restan de 2017. Solo en 2016 se gastaron 6.5 millones de dólares, año en el que también se hicieron serios cuestionamientos por el uso desmedido y que personas externas también se beneficiaron. Al año las instituciones del Estado, incluyendo Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, gastan 50 millones de dólares en seguros privados. Mientras que en los hospitales de la República las protestas son constantes por la falta de insumos. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.